Buenas tardes audiencia de Notimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en las inmediaciones de Palacio Nacional, donde a las 6 en punto dará comienzo la conferencia de prensa de la Secretaría de Economía, encabezada por la secretaria Graciela Márquez Colín. Más tarde a las 7, el doctor Hugo López-Gatell, junto con la Secretaría de Salud, darán todos los promenores acerca del SARS-CoV-2 COVID-19. Manténganse al tanto en nuestro canal Notimex TV.